Pues fíjate, de esta tela, yo he cortado con zigzag un trozo pequeño para adornar esta muñeca abajo y voy a decir, por ejemplo, aquí tiene 14 centímetros este trozo y ahora este trozo que yo he cortado, pues voy a pegar así, voy a pegar así, como muñeca está de adorno de souvenir que no es para jugar, pues quiero decir que si podemos pegar un poco y se queda pegado, pero también si saltar muchas veces, claro, eso se puede deshacer, eso te quiero decir. Pues vale, ahora he cogido este trozo y con pegamiento, con pegamiento voy a pegar para esta faldita. Bueno, eso solo como un poco de, solo va a mantener porque pegar de lana casi imposible de esa manera, pero ahora yo solo, solo como para mantener, pues este adornito, nada más, vamos a ver de qué manera. Es solo un adorno, repito que sostiene un poco, mantiene, pero si tocar muchas veces, pues claro que se deshace. Se deshace, eso es seguro. Y así tenemos adornada faldita y también de este mismo fieltro, vamos a ver, por ejemplo, yo corto un trocito así, ha hecho florecitos para adornar ese muñeco, por ejemplo, un trocito así, centímetro y medio, algo así, y vamos a hacer otras tejeras y más o menos vamos a hacer un florecito, un florecito de este, voy a doblar, yo he doblado este trozo. Y después, por doblar, voy a cortar por mitad un poquitín de una parte y de otra. y después otra vez voy a doblar, voy a doblar y voy a cortar otra vez. Y de así sale como un florecito, voy a acercar un poquitín. Pues así, y más o menos si quiero puedo dar un poquitín de forma, depende qué flor quiere, sí, un poco así, yo voy a cortar un poquitín. Y tenemos así un florecito. Aquí yo tengo esta bola de oro que sirve para adornos. Y ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner aquí un poco de pegamento y poner esta bola adentro. Y aprieto un poco. Ahora se entría y tenemos aquí florecito así. Pues esos florecitos vamos a pegar para falda. Para adornar un poco de falda, yo voy a coger ahora pegamento de caliente. aquí un poco de pegamento y aquí mismo, pues, voy a pegar así. y en esta parte también. Un poco de pegamento. Es que parece cámara. Un poco de pegamento así, una gota, pero gota verdita. y aquí. Pues tenemos así florecitos. Y juntos con ellos otra más. gota verdita. y juntos otra. y juntos otra. Y otra gota. Y otra gota. Es que es gordita. no hay sitio para todo no hay sitio para todo hoy madre mía toda mesa llena de cosas fijar pues aquí tenemos adornado con florecitas y vamos a seguir que queremos que queremos más y yo creo que y para pelo también vamos a adornar con pelo también y ahora voy a coger esa cinta de oro y ahora voy a con esta cinta atar un poquitín de pelo adornar un poco voy a poner así solo esta cinta deja de esta manera y voy a cortar voy a cortar un poco voy a poner laca para que no deshace y por aquí también un poco de laca y pues ahora para darle más aquí voy a este corazón pues voy a pegar aquí este corazón una gota de pegamiento y voy a pegar corazón así así corazón y que más también también quiero que adelante también adornamos con este cinta va a estar más más preciosa y más separa colores entonces voy a hacer así con este cinta de oro y de cinta y solo voy a hacer un nudo nada más voy a hacer un nudo y cortamos cortamos este así y lo mismo aquí ahora tengo ahora tengo y voy a hacer donde hemos cantado con laca vale así 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 hemos pasado ya un poquitín voy a pegar para que para que se no está tanto para que se pegue un poco abajo porque no me gusta como como ha salido así como ha salido así voy a pegar un poquitín y se pega un poquitín abajo aquí tengo dos así de corazones esos bolitos y voy a pegar para pies bueno para pies para zapatos que tiene esta muñeca uno va a ser bonito adorno y para otra también así ya 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 y aquí yo pienso también que voy a pegar aquí este pequeño flor porque a mí parece que va a estar más adorno, más bonito pues fijar de este adorno que existe, yo he hecho una corona para esa muñeca pues vamos a poner esta corona, así tenemos esa corona y yo creo que con esta, con eso voy a acercar un poquitín con esa muñeca se quedó preciosa voy a bajar un poco preciosa y totalmente hecha y se puede ocupar poco el sitio y poner todo sitio donde quieres más que pernitas se puede cruzar, se puede estar sentada se puede estar con piernas así, así, así sentada, de muchas, muchas maneras se puede usar esa muñeca para adornar y pues si os gusta este proyecto si tenéis algunas preguntas podéis escribir en comentarios abajo y pues si os gusta ponéis gusta y inscribís por mi canal y pues vamos a cambiar mundo adiós amigas, adiós a todas gracias las a todas a todos